Es la tercera edición de este proyecto cultural que se realiza en Francia y se dedica especialmente a Cuba. Desde entonces, su gestor Antoine Navarro, alcalde del Ayuntamiento de Alenya en ese país, logra a través del arte mostrar las esencias de la isla a la que le unen estrechos vínculos de amistad e historia. La más reciente convocatoria del evento se denominó Festival Sin Fuegos, en el que asistieron 40 artistas, entre europeos, también de La Habana y Santiago de Cuba. Ofrecieron parte de su quehacer el secteto Naborí, Tentación de Cuba, Misael Cabrera, Michael Dinsa, los DJ Lilimba y de Primera, así como los profesores de baile y Milley y Smith, entre otros participantes. En conmemoración del 26 de julio se celebró aquí el Festival Cubano Sin Fuego. Nuestra amiga, la artista Libri Lula de Cuba, nos ha hecho el placer de venir de Bélgica hasta aquí para exponer sus bellas pinturas y rendir un homenaje al bárbaro del ritmo Benny Morey. El Festival Cubano Sin Fuego fue un éxito total. El numeroso público, amante de Cuba, disfrutó con las orquestas de música cubana en un ambiente acogedor y fraterno. Con su tercera edición, este evento ha llegado a ser uno de los festivales más importantes representando la cultura y las tradiciones cubanas en Francia. La ciudad de Aleña y el Comité de Cuba Cooperación en el extremo sur de Francia somos muy orgullosos de proponer este festival que haraga la hermosa ciudad de Sin Fuego que, como todo el mundo sabe, fue creada por franceses. La Expo Benny y su legado fue otro de los grandes atractivos en este Festival de las Artes dedicado a Sin Fuegos. Volvió a transmitir su profundo amor y respaldo a Cuba la pintora matancera residente en Bélgica, Geladis Pérez, con unas 28 obras, 6 de ellas, realizadas por su hija Angélica. No es la primera exposición de Geladis que veo, pero es una de las más impresionantes y no tanto por la cantidad de pinturas, de obras, pero por su tamaño y por el trabajo que fue necesario para lograr hacer estas pinturas con un tema bien preciso que es sobre Benny More por este Festival de Francia. Aunque mi exposición todavía está hasta el día 4 de agosto, pues ya el festival terminó, claro. Pero bueno, tengo que volver a Alenya y lo haré con gran placer. Fue un festival que jamás, jamás olvidaré. Es uno de los festivales más bonitos, más equilibrados, más organizados que yo haya ido en Europa jamás. Es, 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 no tengo palabras para describir cuánta, cuánta hermosura en aquel lugar. Parecía una pequeña Cuba. Cubanísima jornada con sede en tierra francesa, que esta vez socializó íconos y costumbres y en fuegueras. Amigos que desde la distancia hicieron posible este nexo entre el amor y la identidad cultural de una provincia al centro sur de Cuba. Mayelin del Sol, Notisur.